Los triglicéridos son un tipo de grasa muy común en el organismo, cuya función es aportar calorías, es decir, energía, y al no consumirla, se almacenan en células de grasa, lo que aumenta de gran manera el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Vamos a preparar un jugo o licuado natural para reducir los niveles altos de triglicéridos. Para esto vamos a utilizar un centímetro de jengibre. En una investigación publicada en Annals of the New York Academy of Sciences, los científicos encontraron que el jengibre combate la grasa corporal y protege contra la obesidad y otras enfermedades relacionadas como la diabetes y trastornos cardiovasculares. Por otro lado, al ingerir jengibre de forma regular, se impide que el hígado sintetice el colesterol malo proveniente de los alimentos. También vamos a utilizar zanahoria. La zanahoria es un diurético natural que favorece las funciones de los riñones, que ayudan a eliminar las toxinas a través de la orina, mejora la circulación y la salud de nuestras arterias, lo que se traduce en importantes cambios para bajar los triglicéridos. Nuestro tercer ingrediente es la manzana. La manzana es una excelente fuente de pectina, un tipo de fibra soluble, que ayuda a mantener el tránsito intestinal normal. Investigadores de la Universidad de Reading descubrieron que la manzana es un gran alimento para la salud cardiovascular, ya que tiene propiedades para disminuir los niveles de grasa procedente de los triglicéridos. Mejora el metabolismo de los lípidos y reduce la producción de moléculas inflamatorias. Vamos a agregar también el jugo de un limón. El limón, además de ser una fruta rica en antioxidantes y fibra, es un alimento alcalino. Sus nutrientes mejoran y equilibran el metabolismo celular y orgánico en general, con lo cual se queman más grasas y se reduce tanto el colesterol como los triglicéridos. Al combinar estos ingredientes, pueden aportar al cuerpo grandes beneficios. Permite que toda la grasa acumulada sean desechadas naturalmente por la orina, desinflamando todo a su paso, y de esta manera, al ser desechados los residuos innecesarios de grasa, los niveles de triglicéridos se mantienen dentro del rango aceptable y beneficioso para el cuerpo. Recordando que siempre será necesario un porcentaje de grasa saludable. Este licuado se recomienda tomar en ayunas. De esta manera, obtienes un efecto depurativo y sus propiedades diuréticas se incrementarán a lo largo del día con la ingesta de otros líquidos. Si te gustó el video, califícalo con un like, y te pido por favor que compartas el video, eso nos ayuda mucho en verdad, y muchas gracias por hacerlo. Si aún no te suscribes, hazlo y activa la campanita de las notificaciones, en la opción de todas, para que te avisen de nuestros próximos videos, ya que al parecer no les están avisando. Si ya estás suscrito, activa la campanita que está a un lado del botón de suscribir. Este es tu canal John Lando y estamos en contacto.